Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta 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 En medio de la tormenta Puedes tener Puedes tener Más en la tormenta En la tormenta Bella esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Si puedes tener Puedes tener Puedes tener Más en la tormenta Fue y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta En paz En medio de la tormenta Gracias por ver el video